El evento nos trajo muchas exclusivas, como la de José Manuel Figueroa. Él regresó a los escenarios en esta celebración de la original banda Limón y ahí platicó con él en exclusiva de lo que significó volver a presentarse en público luego de la muerte de su papá Joan Sebastián. Lo que vimos arriba del escenario fue increíble. Fue un momento difícil para mí, un momento, un parteaguas en mi carrera. Es volver a empezar a cantar de nuevo, enfrentar el escenario, enfrentar el monstruo del público. Gracias a Dios me tocó un público muy noble, un público que ama esta banda, banda Limón, la original. Y la verdad yo le quiero agradecer realmente a todos los de producción, a toda la gente, a todos los muchachos, a todos los de la banda de verdad, por creer en mí, por apoyarme, por realmente hacerme sentir acobijado en el escenario. Y porque temía este momento, la verdad, yo temía este momento de enfrentar el público, las canciones de mi padre. Llego un momento en el que sí, me medio quebré un poquito, la verdad. Claro, fue muy emotivo porque más de 100 mil personas cuando dijeron el nombre de Joan Sebastián no paraban de aplaudir. Impresionante, la verdad. Y bueno, esas muestras de cariño pues siguen de alguna forma alimentándome el corazón y me dan fuerza para seguir adelante y para honrar a mi padre más. Yo creo que es importante darle el luto a mi padre que se merece y ahorita dedicarle a eso. Gracias a Dios tengo un dinerito ahorrado, las vacas no están flacas, entonces yo creo que cualquier cosa podemos gastarnos lo que tenemos ahorrado. Oye, yo te agradezco profundamente a nombre del programa, del canal y por supuesto a nombre personal que en los buenos, en los malos momentos siempre tienes tiempo para nosotros. Gracias. No, siempre ustedes han sido conmigo unas personas que siempre me han dado lo mejor de ustedes, que siempre me han dicho de qué quieres hablar, de qué no quieres hablar y tú sabes que yo los quiero, de verdad, Cadena 3. Gracias, Dios me los bendiga. Qué amable, qué linda el trecho, amable. Pues ahí está, a lo que se refería él con tengo un dinerito ahorrado es que le pregunté, pero ya no salió la pregunta, que si entonces lo que seguía ahora era su disco, dice que no, que José Manuel Figueroa por este momento va a parar, que es momento de dedicarlo a Joan Sebastián, a la promoción del disco de Joan y que él espera que la compañía disquera de él entienda que ahorita tiene que darle la prioridad a su papá. Entonces por eso se refería que tiene un dinerito que pues él no va a estar trabajando ahorita. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.